En un ratito le vamos a mostrar imágenes de un robo en tiempo real, de un robo en tiempo real, pero una buena noticia, también en tiempo real cómo los detienen. Un robo en un local de ropa de la avenida Fuerza Aérea. Un robo en tiempo real. Y también cómo son detenidos, gracias a la presencia de cámaras ahí y de una persona que estaba atenta. Pero van a ver ustedes con qué liviandad de criterio, liviandad de lo que sea, de acción, de parpasco, roban. Y si usted ve a esa pareja entrar a su negocio, no va a sospechar nunca. No va a sospechar nunca. Si lo tienen, lo mostramos, miren, lo mostramos. ¿El antes y el después? El antes y el después, miren. El señor, ahí está. El señor entra. Saca un collar. Ahí está. Saca un collarcito. Saca un collar, lo guarda en el bolsillo. Se va para la otra área del local. Mirá, agarra una ropa, se la mete en la campera, ¿no? Sí. La mete en la campera. Ahí está, lo mete en la campera. Ahí, su mujer se está vistiendo en el cambiador, ¿eh? Claro, su mujer está en el cambiador. Entraron los dos juntos, la mujer se fue al cambiador haciéndose que prueba una ropa. Ahí va. Mirá. Se asoma, mami. Gente grande, ¿no? Sí, gente grande. Gente grande. Va hasta el cambiador y le deja el pantalón y el collar. Va ahí hasta el cambiador, se hace que va a ver cómo le queda la ropa a la señora, se saca lo que llevaba puesto, se lo da a la señora. Para que lo guarde también. Claro, lo guarda, van a ver ustedes, en este momento está sacando... Sale el hombre, seguramente le da instrucciones a la señora de cómo esconder lo que robaron. Esto estaba siendo seguido por una persona. Ah, mirá. Lo estaba viendo. Claro, pero en la actualidad... Lo estaba monitoreando en este momento. En el mismo momento que se produjo estaba monitoreando. Exactamente. La hombre se va, lo devuelve. Vuelve, miren. La prenda también, cómo le queda. Y ahí va la vendedora, que es la de Rosa. Claro. A pedirle que por favor le devuelva la ropa. Y este es el después. Y ahí está. Y llegó la policía. Está bien, dado tiempo. Entonces, la policía los detiene, fíjense la señora, pero fíjense cómo termina, esposada. Yo lo quise mostrar esto para que escarmiente, porque por ahí hay chicas que ven, y dicen, ah, qué fácil. Ahí está, este es el final. Es lo que nos preguntábamos en las cámaras anteriores, que mostraba yo de la mañana, que por qué, qué raro que alguien no esté mirando a alguien de la empresa, el negocio, digo. Ahí estaba viendo. Pero ahí había uno mirando. Había uno mirando, la dueña estaba chequeando. Estaba chequeando las cámaras. Vio, llamó a la policía, los agarraron infraganti con la ropa que habían ocultado. Miren la señora. Ahí está la señora. Sale esposada del... Sale esposada del... Este señor lo agarraron a una cuadra, este señor lo agarraron a una cuadra. A una cuadra estaba.